Esta segunda parte de la primera temporada contiene algo muy importante que es la transformación de las matemáticas y la geometría de la gran pirámide en datos estrictamente científicos. Todo esto es altamente revolucionario y que nos llevará el conocimiento del antiguo Egipto a tener que hacer un esfuerzo por reescribir un concepto esencial de nuestra civilización que es que el hombre ha progresado continuamente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo, capítulo número 6 ya, de redescubriendo nuestros orígenes, cómo pasa el tiempo. Ya nos hemos plantado en el capítulo número 6 y decidme, dejadme que os diga una cosa, llevamos 6 capítulos más contentos, no podemos estar de cómo nos está yendo, de lo que nos estáis ayudando y de lo que está gustando el programa. Hemos aumentado mucho el volumen tanto en reproducciones como en las redes sociales y estamos felices porque eso quiere decir que estamos teniendo una sinergia entre nosotros, estamos aprendiendo juntos, nos estamos divirtiendo y además pues la cosa va para adelante y eso nos posibilita pues seguir explicándonos todas estas cosas que tanto nos interesan de la investigación del doctor en arquitectura Miquel Pérez Sánchez Pla, que por cierto como siempre lo tengo aquí al lado. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Miquel? Bueno, oye, me imagino que también muy contento con la recepción que está teniendo todo esto. Claro, claro, porque hombre, si el esfuerzo es enredituido por la audiencia en el sentido de que participa, de que le interesa lo que estamos diciendo, pues es un esfuerzo feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Vamos a contextualizar dónde estamos. Estamos en el capítulo número 6. Nosotros, para aclararnos dentro de la nomenclatura de cómo estamos presentando toda la información, es la primera parte, la segunda parte, perdón, de la primera temporada que estamos haciendo y es correlativo al libro que escribiste, ya lo íbamos anunciando, ya lo íbamos comentando en los anteriores vídeo podcast. Bueno, de hecho, lo podéis ver aquí como tenemos el libro porque es nuestra guía base de cómo queremos trasladar la información y que se nos entienda de dónde estamos y qué queremos explicar, ¿no? Hoy vamos a tratar el capítulo número 6. Ah, todo esto, perdón, que no se me olvide antes de nada. Aquí veis que estamos trasteando con el libro, como bien os decía. Podéis adquirirlo, el libro, si queréis. Aquí están todas las explicaciones completas. Nosotros nos detenemos en ciertos aspectos concretos que están marcados en letras en negrita que sirven de resumen, de alguna manera, de llegar a una serie de conclusiones. Pero todo el desarrollo está en el libro. Toda la investigación, todo el tratamiento científico de a dónde se llega respecto a las conclusiones está aquí. Y si queréis saber bien cómo Miquel ha conseguido llegar a todo esto, podéis adquirir el libro. Lo tenéis en la caja de comentarios, entrando en el enlace que ahí encontraréis y podéis disfrutar de este libro que nosotros, como podéis ver, aquí lo tenemos. Es nuestra guía para ir siguiendo, avanzando en los contenidos. Miquel, capítulo número 6. Un capítulo llamado La matriz de la gran pirámide. No entraremos en el tema de la gran matriz, pero sí en la reducción de la tabla de la gran pirámide. Bueno, el capítulo en realidad, el capítulo es el jerogífico del sol. ¿Qué pasa con este capítulo? Pues que ya venimos de la matriz, venimos de entender una serie de claves que ya nos volaron bastante a la cabeza porque ya explican que hay un código alfanumérico que transmite una información muy concreta. Dale al capítulo número 5 para, si queréis recapitular, si os incorporáis ahora, recordad que tenéis todos nuestros capítulos también en la caja de comentarios. Podéis acceder a ellos y también, evidentemente, en las redes sociales, en las bios de las redes sociales. Ahí lo tenéis también. Bien, pues dicho esto, venimos de ese capítulo que ya también nos trasladó una información potente, pero es correcto si te digo que a partir de este capítulo es como una bisagra que nos desvela un conocimiento que todavía es mucho más elevado, más sorprendente y que nos va a tener con la boca abierta casi todo el rato. Es exactamente como lo dices, fijaros. Vamos a ver, primero un pequeño resumen de lo que han sido los elementos claves de los cinco primeros capítulos. Brevísimo. En primer lugar te respondo respecto a la guematría. La guematría es una, ¿cómo diría?, es un código secreto que utilizan la lengua griega y la lengua hebrea, en el que los, digamos que las letras tienen valores. De tal manera que en la lengua griega la alfa es el número uno, vale uno, y la omega, que es la última de las letras, de las 24 letras, vale ochocientos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido sustituir las letras de las palabras por sus valores, y sumando todas las letras tienes un valor de palabra. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que empieza, a decirlo de alguna manera, a hablar las medidas. Es decir, cuando encuentras determinadas medidas dentro de la gran pirámide que se repiten una y otra y otra vez, determinados números, sean en unas unidades de medida o en otras, te tienes que preguntar, oiga, ¿y esto por qué? ¿Qué significado tienen estos números? Hemos visto que habían dos números, tres números claves, me atrevería a decir. El 432, que está asociado a la inclinación de la gran pirámide, porque 432 al cuadrado segundos de arco era exactamente el ángulo de inclinación de la pirámide. Y el número 888, que es una de las claves secretas de la pirámide, que es el nombre de un dios uno primigenio documentado en el cuarto milenio antes de Cristo en Egipto, llamado Neteruá o Nézeruá. Y después hay el número 892, que llegamos a la deducción de que era el nombre de la civilización madre del antiguo Egipto. Porque vamos a ver, lo que vamos a ver durante esta segunda parte de la primera temporada es muy difícil de explicar en los 400 o 500 años que llevaba de evolución el Estado egipcio como monarquía. Es decir, es muy difícil entender que toda esa ciencia que hallaremos se haya conseguido solamente en este tiempo. Y he demostrado, de hecho, en los libros publicados, de que, de hecho, lo que se trata es que esa ciencia es heredada. Es heredada de una civilización madre que se manifiesta permanentemente a través de la gran pirámide, a través del número 892 y también en Giza. Eso forma parte del segundo libro. Y es como si estuviera diciendo Meitín, civilización madre, que al final del libro sabremos cómo se llama. Vale. Bueno, pues tenemos el resumen un poco de hasta dónde hemos llegado ahora. Vamos hacia adelante porque aquí ya nos encontramos esta tabla. Y tenía ganas de empezar ya con esto para que me expliques bien cómo funciona. Una tabla que tiene que ver con las medidas de la gran pirámide, con sus tres grandes magnitudes, el perímetro, la superficie y el volumen, y que sirve para qué. Vamos a ver. Eso vamos a ver. Antes de responderte voy a introducir un segundo elemento. Fíjate, eso ya lo comenté. Yo te hago así, con mi mano. ¿Tú en qué estás pensando? Pues en el número 5, ¿no? No estás pensando en 5 de 2. No, en el número 5. En el número 5. Sí, sí. Ese concepto lo tenían muy claro los pitagóricos. Partían del punto de vista de que los números eran entidades preexistentes que tenían vida por sí mismas, por sí mismas, e incluso llegaron a considerar los diez primeros números, es decir, del 1 al 10, como la década sagrada, y los entendían poco menos que como divinidades. Y hemos de recordar que Pitágoras estudió en Egipto y fue ungido sacerdote. Estuvo 20 años en Egipto. Por lo tanto, esta era, sin ningún genu de dudas, una influencia egipcia sobre Pitágoras. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que cuando analizamos el perímetro, la superficie, el volumen de la Gran Pirámide, en codos reales, y atención, sorpresa, en metros, me dirías, bueno, es posible que los antiguos egipcios conocieran el metro. La verdad es que no tengo explicación, pero hay un hecho práctico, que es que las aristas, las cuatro aristas que elevan la Gran Pirámide hacia el cielo, una vez reconstruida la Gran Pirámide, medían exactamente 218,00 metros. Y dirías, bueno, pero esto puede ser una casualidad. Pues resulta que no, porque como veremos, la combinación de perímetro, superficie y volumen, ya dijimos que estaba asociada al número 888, este corresponde al nombre del Neterwa, del dios uno primigenio, y resulta ser que 218 son las tres primeras letras de ese mismo dios uno. Por tanto, nos están diciendo por dos lados, a través de la longitud, en metros de las aristas de la pirámide, y a través de la tabla de la Gran Pirámide, nos están diciendo el nombre de ese dios uno. Por tanto, casualidad poca. Dicho esto, ante la evidencia de que no solamente en este hecho, sino en otros muchos, el metro estaba en la Gran Pirámide, encontré el elemento de transformación entre codos reales y metros. Y a partir de ahí, se me ocurrió sacar perímetro, superficie y volumen en el codo real, que ya sabemos que es la medida de la Gran Pirámide, que era 0,52, 36 metros, y monté una tabla con perímetro, superficie y volumen, codos reales metros y codos reales más metros. Y bueno, ahí nos encontramos con que la superficie de la pirámide, os recuerdo que era 314.159 codos reales cuadrados, que es 100.000 veces el número pi, que se anticipaba en 4.000 años a la definición del número pi por las ciencias matemáticas. Y lo que se me ocurrió es qué pasaba si sumaba perímetro, superficie y volumen a la manera que tú puedes sumar plátanos, peras y manzanas y decir que la suma son frutas. Pues igual sumé codos lineales, codos cuadrados y codos cúbicos y me dije que era la cesta codos. Bueno, ahí salió un número que veréis en el gráfico, 18.301.722, que lo dividimos en dos partes y es 1830 más 1722. Esto nos da un múltiplo de 888. Igual sucede con los metros y con los codos reales más metros. Todos ellos terminan siendo las sumas múltiplos de 888, siempre y cuando tomes las ocho cifras y las dividas por la mitad. ¿Qué ocurrió? Pensé que esto podía ser porque el número 1830, que es la primera mitad de la primera suma, era un número matemático. Y entonces, por eso se me ocurrió la posibilidad de repetir esta suma. Y claro, la gran sorpresa es que nos daba una especie de ley del 888, que terminé por nombrarla así, que la clave es que no puedes variar ni un metro ni un codos real, porque entonces no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que el mismo monumento que te daba como zócalo un codos real, la gran pirámide, te daba una ley para que confirmases que la habías reconstruido exactamente. Claro, en principio me pareció mágico, casi me atrevería a decir milagroso, porque es que aún no he encontrado ningún matemático que me sepa explicar, y os pido ayuda por si hay algún matemático que esté viendo esto, que me sepa explicar cómo lo hicieron, porque todas las veces que lo he intentado me he encontrado que me han dicho que no lo sabían, y yo por descontado no soy matemático. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ante una ley tan potente, lo que me planteé es, sabemos algo absolutamente cierto. La gran pirámide ha sido reconstruida con su total exactitud, lo cual, insisto, me pareció un milagro. Hablando de milagros, la cosa es, a ver si lo he entendido bien, la cosa es que con esta serie de asociaciones uno puede ir, puede hacer, no sé si la expresión es la correcta, puede hacer como una especie de retroingeniería para ver dónde está el origen, de dónde emana las medidas de la pirámide, y eso nos lleva a ese número del que ya has hablado, al 888, y por eso todo siempre acaba llevando ahí, porque parte, acaba derivando, no entraremos en el tema de la matriz, pero acaba reduciéndose en una matriz mínima que emana del 888, y por eso todas esas coincidencias, bueno, coincidencias no, sí, sí, son coincidencias, pero... Bueno, coincidencias o medidas corroborativas que siempre acaban dando ese tipo de proporción, que es la ley del 888. Sí, a ver, vamos a ver, antes de entrar en la reducción de esos nuevos números a una matriz, que lo veremos, quiero añadir un hecho que para mí es absolutamente espectacular. Muchos de estos números son números astronómicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, el perímetro de la Gran Pirámide es 8388 codos reales. ¿El perímetro qué es? Contar todas las aristas que presenta la Gran Pirámide. Bueno, eso, en primer lugar, da una transformación exacta entre el codo real y el metro, porque 838 codos reales son exactamente 4392 metros, lo cual confirma, una vez más, el uso del metro del que estamos hablando. Pero es que, además, 8388 es un número astronómico, porque son los días de 307 rotaciones de la Luna. Claro, y me dirás, ¿y eso qué importancia tiene? Pues resulta ser que en guematría el 307 corresponde a la palabra horizonte. Y da la casualidad de que la Gran Pirámide se llama el horizonte de Keops. De todas maneras, esas comprobaciones respecto al nombre de la Gran Pirámide lo vemos más de una ocasión, ¿no? Sí, y lo veremos más adelante en otro de los videopodcasts, porque, vamos a ver, desde el punto de vista científico se explicará la razón última de por qué se llama el horizonte de Keops. Anticipo, anticipo. Vale. Vamos a ver, una de las grandes sorpresas de la reconstrucción de la Gran Pirámide fue que estaba coronada por una esfera. Si transformamos esa esfera en un ojo, ese ojo, imaginaros un horizonte absolutamente plano como el mar, te da un perímetro de visión y ese es el horizonte de Keops. Y ese es un perímetro absolutamente matemático y además astronómico. Lo veremos más adelante. Muy bien. Bueno, pues, si quieres, Miquel, explícanos ya lo de la matriz, porque eso sí que es... Bueno, cuando entré yo en este tema previamente, sí que me... Noté como que había caído una pieza del puzzle importante, porque a mí había cosas que me costaban un poquito entender, porque a lo mejor, claro, no tengo una mente tan matemática, pero es decir, entendía por separado todos los elementos diferentes que ibas presentando en los diferentes capítulos, pero con esta pieza es como que sí que me cayó, me cayó ya un elemento que era como cohesionador, un poco, ¿no? De cómo... Y también te quiero preguntar, como arquitecto, sí que me parece ya muy bestia, tú explicarás mejor que nadie, cuál es la metodología de un arquitecto en cuanto quiere proyectar un monumento, un edificio, etc. Pero da la sensación de que ellos van como... O proyectaron la Gran Pirámide de una manera totalmente novedosa con respecto a la mentalidad que tiene que tener un constructor, un arquitecto, un delineador... La verdad es que... Se me hace prácticamente imposible de entender cómo lo hicieron y ahora os lo explico. Vamos a ver. Vamos a volver a tomar el ejemplo del perímetro, pero primero vamos a desnudar la tabla de la Gran Pirámide del 888 en la nueva imagen. Veréis cómo ahora nos quedamos sencillamente con el perímetro, la superficie y el volumen, los codos reales metros y codos reales más metros. Vamos a tomar de nuevo el elemento codos reales que es el 8388. Vamos a sumar los números 8 y 3, 11 11 y 8, 19 y 8, 27 27 sería... O sea, si hacemos lo mismo con todas las cifras tendríamos una primera reducción de la tabla de la Gran Pirámide a una matriz de 3 por 3 con números de dos cifras. Pero también lo podemos reducir a un número de una sola cifra que es sumar el 2 y el 7 que nos había dado el 8388 al sumar sus cifras y 2 y 7 nos da 9 y por tanto donde estaríamos una matriz que podéis ver que es 999 516 123 Bueno y claro ante esto me pregunté ¿esto es una casualidad? ¿Realmente esta gente trabajaban desde esta matriz? Porque si ya entendía poco cómo lo hicieron para partir de perímetros superficie y volumen diseñar la Gran Pirámide si me voy más atrás aún no entiendo menos. Pues bueno resulta ser que si componemos un número de nuevo de cifras en base a la matriz que estáis viendo que es el número 951 912 963 resulta que si le sumamos el número central que es el 1 el origen de todo nos da un múltiplo de 892 y ya tenemos ya tenemos ya tenemos el número madre perdón el número determinativo identificativo de la civilización madre del antiguo Egipto pero claro pasa una vez y te dices oye esto tiene que ser casualidad no me lo creo bien vamos a ver otra cosa ahora le vamos a dar la vuelta a los números y en vez de leer de arriba abajo vamos a leer de abajo arriba y ahora montamos el 159 siguiendo con la matriz que estáis viendo 219369 pues bien este numerito en este caso no le has de sumar el 1 has de ir un poco más lejos le has de sumar todos los números que hay dentro de la matriz que suman 45 pues nos vuelve a aparecer otro número múltiplo de 892 hombre dos veces ya es muy difícil que sea casual pero bueno de momento teníamos el 892 entonces me miré la matriz del derecho y del revés y me dije vamos a ver os recuerdo que cada que cada palabra tiene cuatro valores el valor nominal que es el que sustituye las letras por sus valores el valor ordinal que es el que sustituye las letras por la posición que tiene en el alfabeto el valor reducido que es el valor nominal pero con las letras con los valores sinceros por ejemplo el número pi sería 80 en el valor reducido sería 8 y el valor reducido integral ese valor reducido integral representaría que si es 35 por ejemplo el valor reducido 3 más 5 8 es el valor reducido integral por tanto la guiamatría nos da cuatro valores podemos irlo sumando entre ellos y obtenemos valores intermedios pues muy bien resulta ser que si os fijáis la columna central de la matriz es el número 912 y la diagonal que va desde arriba a la derecha abajo a la izquierda te forma el número 911 pues otra vez el número 911 y el número 912 se obtienen del nombre de la civilización madre del antiguo Egipto por tanto una vez más nos estaban diciendo Meitín civilización madre del antiguo Egipto es decir están siempre como dejando migas de pan para que alguien que sea suficientemente espabilado pues las vaya pero menudas migas siguiendo si bueno son micromigas no hay que ir ahí no si son micromigas o son monstruosidades bueno lo que nos estamos encontrando en general en líneas generales por lo que voy viendo ya me voy aclimatando a todo el torrente de conocimientos que tienen ellos es que son capaces de asimilar pues o de volcar una serie de datos pero de una manera no lineal como la nuestra sino que integran todo mira fíjate la matriz de la gran pirámide además si tú vas sumando los números que formas con alineaciones de 3 en 3 951 912 963 etc lo sumas y se pueden obtener múltiplos de 888 es decir al sumarlos todos según lo hagas una dirección y otra obtienes 5,5 veces 888 o 11 veces 888 que ya es un múltiplo por tanto nos estamos encontrando que en esa matriz estamos hallando el 888 y el 892 y claro la sorpresa enorme es oiga como arquitecto me lo preguntabas antes si yo tengo una matriz de 3x3 ¿cómo lo hago? para desarrollarla transformarla en la tabla de la gran pirámide y como lo hago después para desarrollarla y transformarlo en un monumento oiga no lo sé es decir es como si estuvieran diciendo arquitectura inversa por decirlo de alguna manera es decir podría ser que hubieran hecho que hubieran partido de la tabla de la gran pirámide y hubieran estado buscando combinaciones para conseguir por un lado la ley del 888 y por otro lado una matriz que nos hable del 888 y el 892 oiga parece magia de verdad es decir yo aquí tengo una de las conclusiones que están aquí en el libro una vez más el libro en la descripción del vídeo si lo queréis ahí lo tenéis aprovecho para hacer una aclaración que nos ha llegado un torrente de preguntas en relación a esto corto un segundito pero porque es muy importante que ya hemos dicho en otros podcasts que Miquel había desarrollado un proyecto literario en relación a esta investigación que comprende cinco libros este es el primero y hay otros cuatro entonces no están publicados porque hay gente que ha dicho no quiero comprar el segundo quiero comprar el tercero no no están publicados todavía pero lo que buscamos es que hola editoriales que tal pues alguien pues confíe en el proyecto y deje que Miquel pues explique lo que tiene que explicar al mundo que es lo que ya tiene preparado dicho esto tengo aquí una una notación del libro que tú es una reflexión que haces tú una conclusión que dice a través de un sistema matemático desconocido el número 888 fue el generador de las magnitudes de la gran pirámide perímetro, suficiente y volumen y de la matriz numérica que se halla en el origen de ellas lo que quería decirte de un sistema matemático desconocido es a mí lo que me me vuela la cabeza ¿qué sistema matemático desconocido? mira yo lo único que puedo hacer es explicar lo que he encontrado los demás que me ayuden que me ayuden los científicos a entender qué es esto y cómo lo hicieron a ver vamos a ver fijaros hablabas del segundo libro el segundo libro la clave central es justamente el fechado exacto de la Esfinge de Giza y puedo anticipar que la Esfinge de Giza no es contemporánea de las pirámides de Giza sino que era una preexistencia y además era una preexistencia astronómica de primerísimo nivel ¿qué ocurre? que a través de la de la de la de la matriz de la gran pirámide con la combinación de los números que podéis encontrar en el libro ahora no me quiero extender explicándolo pero tampoco es demasiado complejo resulta que termina por salir un número al combinar 18 números de tres cifras que coincide con los meses lunares de 888 años y esa es la clave que permitirá encontrar la antigüedad de la Esfinge ¿cómo? sencillamente situándonos en el calendario de la precesión de 25.770 años que determina el movimiento del norte o del sur por las estrellas fijas te refieres a la precesión de los equinoccios efectivamente a la precesión de los equinoccios por todo el buen matiz por todo el por todo digamos la bóveda celeste la bóveda celeste es decir es un movimiento de 360 grados entre 25.770 años en el que ese número 888 resulta una clave que me permite encontrar a qué punto de ese movimiento responde la Esfinge vale y vamos a ver en la Esfinge vuelve a aparecer el número 888 y el número 882 perdón el número 892 asociado a la posición de los planetas en ese día concreto por tanto puedo avanzar que sé exactamente cuál es el día en el que se inauguró la gran Esfinge de Giza y os puedo os puedo asegurar de que es una fecha muy anterior a la que estábamos considerando hasta ahora bien dicho esto dicho esto podemos avanzar en en la segunda parte en la que vamos a explicar las magnitudes y su sucesión con el espacio y el tiempo y vamos a encontrar exactamente lo mismo es decirte cuando vemos la superficie vista del zócalo de la gran pirámide el zócalo fue esencialmente un elemento de de nivelación pero es mucho más resulta ser que la superficie vista son 3.246,6 codos reales y da la casualidad de que corresponde a los días de 8,888888 años con lo cual parece parece que bromeen con nosotros producción necesito una campana para cada vez que salen 8,8888 sonar porque es que es que es así no parar te cuento otra la suma de la superficie vista del bueno ahora vamos a imaginarnos una cosa vamos a vamos a tomar la la gran pirámide como si contásemos como si contásemos también su base es decir que lógicamente no la ves porque la pirámide está sobre el suelo y no ves la base pero pero vamos a contar la base de la pirámide y vamos a contar las bases ocultas del zócalo sobre el suelo y en contacto con la pirámide bueno esto nos da 700.215 codos reales cuadrados ¿a qué equivale? al cubo de 88,8 es decir todo el rato nos estamos hallando ante un monumento que nos repite una y otra y otra vez el número 888 pero hay más hay mucho más vamos a ver entramos en lo de esto es muy importante ¿no? lo que vamos a a mencionar ahora el tema del ángulo efectivamente el ángulo de 51,84 es el que me permitió reconstruir el monumento y lo que me di cuenta es que era un número de segundos de arco igual a 432 al cuadrado ¿vale? acordaros un grado se divide en 60 minutos de arco y un minuto de arco en 60 segundos de arco es igual que la hora ¿no? la hora se divide en 60 minutos y la y la y el minuto en 60 segundos fijaros si cogeis un transportador de ángulos que todos los hemos hecho servir en las escuelas veréis que lo que es un grado es una cosa pequeñísima imaginarlo dividido en 3600 partes eso es un segundo de arco ese era el nivel de precisión que esta gente que estos arquitectos y magos porque más bien parecen magos que arquitectos utilizan para definir la inclinación de la gran pirámide 51,84 grados igual a 432 por 432 segundos de arco pero fijaros fijaros siguen jugando con nosotros porque 432 por 432 es lo mismo que la mitad por el doble es decir la mitad de 432 es 216 el doble de 432 es 864 muy bien ¿qué es 864? la palabra ángulo ya me estoy empezando a mosquear un poco ¿no podrían haber puesto debajo de la gran pirámide en una piedra algún copyright o algo? oye hemos sido nosotros porque es que es impresionante encima lo de ángulo ya me parece ya el colmo de ir sobrados totalmente es un permanente juego irónico es decir nos vamos a encontrar o me he encontrado con con una civilización que parece que juegue permanentemente y que juegue con los números y que juegue con la naturaleza y que juegue con los futuros digamos curiosos espectadores de sus de sus de sus de sus malabarismos ¿no? bueno pues sigo fíjate ¿qué pasa? que 864 es decir hemos dicho que es 216 por 864 sería una de las de las inclinaciones ahora las cojo las cuatro las sumo a ver 864 por 864 es decir las las sumas de los cuatro de las de las cuatro apotemas de la gran pirámide que que definen las inclinaciones en las cuatro caras es 864 por 864 ¿sabes que es 864? pues la centésima parte de los segundos de un día por tanto 864 00 86400 son los segundos de un día por tanto nos están diciendo claramente de que se trata de un monumento asociado al día un monumento solar pero es que 432 00 43200 es exactamente los segundos de 12 horas y los egipcios dividían astronómicamente el día en 12 horas de día y 12 horas de noche por tanto arquitectura que incorpora datos astronómicos que ya lo habíamos visto en los números de la gran pirámide en el programa anterior ahora ya nos lo está diciendo de manera clarísima para que no tengamos ninguna duda si no hemos hallado lo anterior de que su inclinación está asociada al sol bien pero pero aún hay más ahora imagínate la pirámide es esta estábamos hablando de este ángulo ahora vamos a hablar del ángulo en la cima acuérdate que el ángulo en la cima arriba tiene la esfera muy bien pues resulta que el ángulo en la cima en segundos de arco es 318 veces 864 y me pregunté y que será la palabra 318 os lo imagináis Helios el nombre del sol tiene por valor el número 318 por tanto nos están dando nos están dando un ángulo superior en el vértice de la gran pirámide que en segundos de arco es igual al producto del número del número del sol el 318 por la centésima parte de la duración de un día en segundos 864 es como coger un subrayador y hacer 3 veces así 1, 2, 3 que quede claro entonces claro la pregunta que me hice ahí es oiga vamos a ver ¿por qué se les ocurre a estos señores asociar el número 318 al sol? bueno no sé Miquel a ver sigue porque de verdad yo ya no sé cómo procesar esto vamos a ver en la época de introducción del calendario egipcio y leo para que quede más claro durante el solsticio de verano que era el momento álgido del sol el diámetro angular del sol es decir el ángulo como se percibe desde la tierra tenéis el sol y tenéis un angulito así este angulito que permite percibir el sol ¿vale? era igual a 318 décimas de minuto de arco por eso el número 318 es el número del sol pero tú me estás dando un dato que ya es un dato astronómico pero muy preciso o sea de una precisión estamos hablando de una precisión actual sí bueno yo creo que ya podía podía irse un poquito más atrás siglo XIX tal vez bueno pero vamos sí es contemporánea la palabra era contemporánea no actual pero bueno eso ya otra vez nos deja otra pequeña noción de que son conocimientos para la época muy avanzados sí es que todo el raro lo vamos a encontrar es decir todo lo que hemos estado viendo son conocimientos para la época muy avanzados acuérdate que 100.000 veces el número pi es decir que el número pi con 7 decimales se anticipaba en 4.000 años en la evolución de las matemáticas por tanto no hay ninguna duda de que estamos hablando todo el rato de conocimientos muy avanzados que es por lo que estoy insistiendo desde el principio que son conocimientos heredados de una civilización madre yo perdona que me sorprenda siempre yo siempre tengo esta reacción yo me imagino que también es la resistencia claro inconsciente de una educación linealmente cartesiana claro de cuál es la evolución del hombre en la tierra de los conocimientos y tal entonces siempre hay algo ahí casi inconsciente que me imagino que muchos de vosotros igual os ha pasado como a mí por un lado tenemos esa ansia de saber y esa ansia de evidentemente poner todo esto en contexto porque aquí hay datos no hay datos especulativos esto es ciencia entonces eso confronta es lo que siempre hay ese debate es una confrontación entre el dato puramente científico pero la contextualización de lo que sabemos o de lo que pensamos que sabemos claro de la evolución científica tecnológica y civilizadora del ser humano fíjate por eso precisamente lo transformó en tesis doctoral porque era consciente que los datos que iba encontrando una y otra y otra vez rompían el esquema histórico que nos han explicado de evolución de la humanidad es decir de progreso constante por tanto lo que estamos viendo y lo que iremos viendo solo estamos empezando porque fijaros una cosa esta segunda parte de la primera temporada contiene algo muy importante que es la transformación de las matemáticas y la geometría de la gran pirámide en datos estrictamente científicos todo esto todo esto entiendo que es altamente revolucionario y que nos llevará el conocimiento del antiguo Egipto a tener que hacer un esfuerzo por reescribir un concepto esencial de nuestra civilización que es que el hombre ha progresado continuamente aquí desgraciadamente tengo que decir que no fue así hay un corte y una vuelta atrás porque muchísimos de los datos que se concentran en este en este en este proceso de investigación en esta tesis doctoral demuestran que hubo unos conocimientos muy avanzados que después se perdieron para como digo pues acabar de cerrar porque te has quedado con muchas ganas de decir un par de cosas si bueno es que habíamos hablado del jeroglífico del sol y no salió el jeroglífico del sol a ver os cuento estábamos justamente con el sol en los 318 décimas de minuto de arco que era que era el el ángulo el ángulo del sol en la época de introducción del calendario egipcio en el solsticio de verano pues bien la pregunta es bueno y con la luna que pasa la luna selene es el número 301 301 meses lunares son 888 coma siete días y resulta ser que sabemos que el 888 es el número del dios uno primigenio pero es que el 87 es su valor ordinal es decir la suma de la posición de las letras de su nombre en el alfabeto griego como método de funcionamiento a ver si lo acabo de entender porque yo también necesito asentar cosas es decir ellos te dicen 301 equivale a selene y además el valor ordinal acaba dando otra vez esa ley pero por duplicado por sí o sea 301 es el nombre de selene es el significado de selene el número de selene por decirlo de la luna entonces 301 meses de la luna son 888 coma siete días y el 888 y el 87 son los dos números del dios uno primigenio pero a ver es decir ligan el hecho o sea un hecho astronómico de la luna con encima su nombre o sea hay una doble correlación lo ligan no o sea ligan el nombre de la luna vale desde el punto de vista astronómico con el nombre del dios uno primigenio es que si si no ya bueno bien pero es más de la misma manera que 318 era el diámetro angular del sol en el solsticio de verano en la época del imperio antiguo 301 décimas de minuto de arco también podrían representar el diámetro angular de la luna ya que en esta época oscila entre 294 y 335 décimas de minuto de arco por tanto 318 y 301 son a la vez números astronómicos que permiten definir al sol y a la luna a través del código secreto claro del código secreto de la guematría es decir estamos hablando de un código de un código científico es decir la guematría que es el código que hace hablar a los números a los números hace hablar a los números lo digo bien resulta ser que incluye definiciones astronómicas de las de las palabras que se expresan en números no sé si 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 lo he entendido bien es decir ellos consiguen hacer una proeza que me parece bestial de ligar el dato astronómico por ejemplo con el 301 además tiene correlación con el con el código alfanumérico consiguen ligar las dos cosas pero como narices hace eso pues es como si estuvieran definiendo los nombres a partir del conocimiento astronómico es decir la ciencia es la que está implicando el lenguaje el lenguaje o sea la ciencia crea el lenguaje la ciencia crea el lenguaje pero después también tenemos un conflicto que ahí sí que ya también casi me da un ictus que es el tema del idioma griego claro es que aquí sí que ya dices bueno este 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 es uno de los enigmas pero la solución ya os lo comenté en otra ocasión vamos a ver si entramos en este frente invité a carles miralles como como catedrático de griego justamente a formar parte del tribunal de tesis carles miralles es una auténtica eminencia murió pobre a formar parte del tribunal de tesis porque yo lo que tenía entendido es que el griego era del 1500 antes de cristo como muy antiguo y la gran pirámide es del 2500 entonces la reflexión de carles fue definitiva fue mira no sé cómo pero funciona es decir lo que me estaba diciendo es que sería necesario revisar qué pasa con la antigüedad del griego por qué razón porque a ver si carles que estuvo en el tribunal no hubiera estado de acuerdo el resultado no hubiera sido un excelente cum laude un sabor excelente cum laude hubiera sido otro o sencillamente me hubiera dicho mira miquel no quiero estar en el tribunal porque no lo entiendo y no me interesa en cambio estuvo en el tribunal se dio cuenta de que funcionaba entonces una de las posibles explicaciones que he ido buscando posteriormente es si los arquitectos que diseñaron diseñaron la gran pirámide no tenían una importante influencia griega o de la civilización madre que la civilización madre por caminos que ya veremos en su día pudiera utilizar esta lengua vale hablando de lengua hablabas del nos había quedado hacer referencia realmente al título del capítulo también estaríamos hablando de lengua cuando hablamos del símbolo sí pero ahí estaríamos entrando en la lengua egipcia y en los jeroglíficos egipcios lo veremos más tarde de momento que quería matizar vamos a por ello otra cosa mira la palabra poiesis poiesis sería en griego significa a la vez creación y poesía muy bien si hay un valor que se llama valor cociente que es la división entre el valor nominal y el valor ordinal de la palabra y resulta que es 3,1413 otra vez el número pi pero con mayor proximidad a la que daba Arquímides fíjate que Arquímides en el siglo 3 perdón en el siglo 3 antes de Cristo lo digo bien estaba hablando de de que su aproximación al número pi estaba entre 3,1408 y 3,1429 y aquí lo estamos definiendo como 3,1413 es decir Arquímides no sabía que cuando decía la palabra creación o la palabra poesía contenía una aproximación al número pi superior a la que él había conseguido a lo largo de todos sus estudios el verbo como creación como creación la palabra como creación la palabra creación que coincide o sea que la palabra poiesis es creación y a la vez es poesía significa las dos cosas claro si partimos de un punto de vista creacionista las esferas del universo está lleno de esferas estrellas planetas y habíamos dicho que el número pi era el número de las esferas por tanto curiosamente la palabra creación contiene el número pi hay varias apariciones más del número 892 hay una que me parece otro número que me parece muy importante que es la palabra humanidad la palabra humanidad es 1618 1,618 es el número fi la divina proporción y si hacéis la siguiente comprobación dividís vuestra altura por 1,618 os dará la altura de vuestro ombligo y el ombligo es el canal de la vida por tanto llama muchísimo la atención que la palabra humanidad esté asociada al número fi que como dijimos tiempo atrás está en la mayoría de los de los seres de la naturaleza bien por otro lado si la palabra esfera la suma de los cuatro valores era el número 892 por tanto situar una esfera de coronación en la gran pirámide representaba un homenaje indirecto al número de la civilización madre y la altura conjunta por ejemplo de la esfera y del piramidón de coronación era igual a 0,0892 pletros y un pletro es un segundo de arco de la circunferencia media de la tierra es decir tomamos la circunferencia de la tierra la dividimos en 360 grados cada grado lo dividimos en 60 minutos cada minuto en 60 segundos y eso es un pletro por tanto segunda vez que estaba relacionada el número 892 con la coronación de la gran pirámide y ahí vamos al jeroglífico ahí quería llegar al jeroglífico esta me gusta mucho el jeroglífico que es un sol con rayos digamos significaba pueblo del sol según el libro jeroglíficos egipcios de María Carmela en la imagen que podéis ver esta 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 coronación este jeroglífico este sol con rayos no es otra cosa que la coronación de la gran pirámide por tanto además de significar sol con rayos también significaba pueblo del sol y es probable que el nombre originario de la de la civilización madre del antiguo egipto fuera el pueblo del sol y porque además de la de la palabra pueblo del sol en griego se puede obtener tanto el número 888 como el número 892 bien y para terminar vamos a hablar de qué ocurre de qué ocurre si hacemos un juego que es tomar la gran pirámide como si fuéramos niños ahora hemos hecho un modelo de la gran pirámide bueno mejor dicho nosotros somos gigantes entonces vamos a coger la gran pirámide imaginémonos que es un sólido absolutamente compacto lo cogemos y lo metemos dentro de una caja invisible la caja invisible es un paralelepípedo pero con con sus medidas cerrando perfectamente como si fuera una caja de zapatos la ponemos dentro pero está totalmente ajustada y sus muros son no tienen medida por tanto si hacemos este ejercicio nos vamos a encontrar con una sorpresa la caja invisible que contiene la gran pirámide tiene como superficie en codos reales 888 mil codos reales campanita de nuevo para que suene bueno pero si además surgen varias veces el número 888 y 892 que para no cansaros lo tenéis en el libro si lo queréis mirar y surgen también proporciones bastante sorprendentes entre el espacio el lleno y el vacío tal manera que el lleno representaría el número 432 y el vacío de la caja invisible estaría proporcionado con el número 888 otra vez vamos a hablar con producción a ver si podemos instalar un indicador que cada vez que sale un indicador en el margen superior que suene ahí todo el rato bueno finalmente nos encontramos con dos sorpresas más una de las cuales es que si fuéramos capaces de imaginarnos una esfera tangente al interior de la gran pirámide tangente a la base y tangente a las apotemas esa esfera tendría de superficie 100.000 veces el número el número perdón 100.000 veces la raíz de 2 mientras que la gran pirámide tiene de superficie 100.000 veces el número es decir es como un juego mágico insisto en esta palabra porque desborda totalmente nuestra capacidad de comprensión si finalmente le pusiéramos una esfera exterior que englobase en el interior la gran pirámide nos encontraríamos que la relación entre las dos esferas es 8,64 la proporción entre las superficies de la esfera virtual exterior y la de la esfera virtual interior es 8,64 ¿qué es 8,64? bueno aunque parezca mentira es la la distancia en años luz a la estrella sirio la estrella esencial del antiguo Egipto con lo cual ¿qué te puedo decir? que de eso ya hablaremos en el siguiente que se llama justamente el misterio del horizonte de Sirio ahí lo tenéis ahí lo tenéis y espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros y nada nos vemos en el próximo acordaos de suscribiros de darle like a nuestro contenido y a las redes sociales también echarle un vistazo que ahí tenemos vídeos muy interesantes también muchas gracias nos vemos en el próximo gracias chau